Hola amigos, bienvenidos a mi canal Vidas Famosas. Vine a ti hoy con una noticia explosiva en primer lugar, suscríbase a mi canal para la continuación de las noticias. Bararduk y el Zinsangu fueron los actores principales de la serie de televisión Love for Rent. Los dos nombres famosos se adaptaban muy bien el uno al otro. Dos nombres famosos después de que terminó la serie. Hacía mucho tiempo que no aparecía. Recientemente, se demostró que el Zinsangu y Bararduk estaban uno al lado del otro y sentados en un café. El hecho de que dieran una imagen después de mucho tiempo hizo felices a muchos fanáticos. Sin embargo, muchos seguidores comentaron que Gupse Ozai estaría celoso de esta situación. Muchos de los fanáticos de Sangu y Bararduk de los embajadores habían criticado demasiado a Gupse Ozai. Al mismo tiempo, comentaron que el embajador Sangu y Bararduk estaban relacionados entre sí. Sabes que Bararduk y Gupse Ozai se adaptaron muy bien el uno al otro después de la serie Rentid Love. Se esperaba que dos nombres famosos se convirtieran en amantes. Sin embargo, los dos nombres prefirieron seguir siendo amigos. ¿Y qué opinas de este tema? Por favor, especifique en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.